¡Muy buenos días compañeros! ¡Soy de los hermanos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Neo X Vida Random! Recordemos, estamos en la ruta 5 He ido a curar, ¿verdad? A ver, creo que sí que fui a curar antes de cerrar la partida, ayer sí Vale, estamos curados, niveles bastante asequibles Y vamos a continuar, a ver si llegamos ya al siguiente sitio Vale, vamos a ver qué por aquí Hay más hierba Creo que llevo rebelentes Puede que me los ponga ¡Wow! ¡No fastidies! ¿Pero debería salir un espío? Vale, 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 vale Vale, está abajo de nivel, así que hacemos un mordisco Y debería ser... ¡Wow! ¡Tiene ataque rápido! Vale, ya no pasa nada Mordisco ¡Vamos! ¡Y ahí está ese espío! ¡No nos aguanta! Vale, ya está Vale, bien, subimos un nivel más ¡Perfecto! Y... a ver qué más nos da para esto Vale, Sofía nivel 23 Diego nivel 21 Poquito a poco, ¿eh? Movimiento ¡Garra metal! Vale, interesante Porque no tengo ataques de tipo metal Y me vendría muy bien para cuando salgan los de tipo hada O los de tipo hielo Así que creo que va a ser interesante ¿Y qué le quito? ¿Cuántos tienes? ¡Ay! 95 de precisión Con la baja precisión que tiene Diego ¡Maldita sea! 55 Corte furia tiene 40 95 Vale, voy a quitar corte furia Quitamos corte furia Y nos quedamos con garra metal Vamos y... Venga, ya está Continuamos A ver, tengo que inspeccionar todo Así que voy a poner los repelentes que tengo Y ahora continuamos A ver... Vamos a ver... ¿Tengo repelentes, no? ¿No tengo repelentes? Yo creí que tenía repelentes ¡Maldita sea! Así es, tengo ¿Solo tengo uno? Vale, usamos No sé dónde lo he encontrado Pero bueno, ahí está Tengo que comprar repelentes Es que no tengo dinero, es verdad No compré porque no tenía dinero A ver, bueno, vamos a ver A ver... Inspeccionamos todo ¡Uy, objeto! ¡Super Ball! Vale, bastante bien Tenemos una Super Ball Vale... A ver... Aquí... Vale... Porque no hay nada... ¡Uoh! No fastidies Que tengo combate contra estos ¿Sabes qué? Las hordas de Pokémon Me dejan pasmado Son fascinantes Y tanto Me puedo imaginar Dando conciertos Y mis fans llegando Como a esas hordas ¡Guau! ¡Qué lindo! Hay que ver lo pesadito Que te pones a veces Con la música y el baile, ¿eh? Anda, pues claro Igual que en los combates Pokémon Yo soy incapaz De quitarles el ojo De encima a los Pokémon ¡Cómo se mueven! Es que hacen que mis pies Cobren vida Y me ponga a bailar Yo mismo con mi mecanismo ¿Qué me decís? De danza espada Me encanta Normal Que luego no logre ganar Un solo combate Y hablando de eso, DM ¿No tendrás por ahí Algún Pokémon Con unos movimientos dignos De arrasar en la pista de baile? Vamos a echar un combate ¡Vale! ¡Uh! Que tenemos combate Nada más empezar aquí ¡Vamos! ¡Vení! A ver Tiene cuatro, ¿eh? Cuidado ¡Eh! ¡Curfish! ¡Guau! Vale, 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 vale Cuidado con el Corfish Puede tener algún ataque Tipo lucha Y que se la lía Nuestro Marvy Voy a hacer cambios Vale, vamos a hacer cambios Cambiamos de Pokémon Y... Vamos a sacar a Karen Vea, vamos con Karen A ver que tiene él Vamos, 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 vamos Y... Puño incremento Vale, no debí hacer mucho daño No, ahí está Poquito, poquito daño Perfecto Se sube el ataque Mira, no pasa nada Vamos a llegar ahora con él Ojo afilada Vale, soy más rápido Y evita el ataque Que maldita salta espada Y ahora se sube más el ataque Cuidado, ¿eh? Cuidado Vale, venga, venga Hay que hacerle el hoja Vamos Acuñé Si tengo colector ¡Ja, ja! Te aguantas Vamos Vetele Vetele ahí Ahí está Súper eficaz Y además me ha subido el ataque Perfecto Vale, genial, ¿eh? Nos ha venido genial Vale, nivel 22 Bien, 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 bien Vamos Y... ¿Qué más? Está bien También ¿Quién vas a sacar ahora? ¡Natu! Vale, un Natu ¿Marvi? Vamos con Marvi, sí Venga, podemos con Marvi Podemos con Marvi Venga, Marvi Tú puedes con él Tú puedes con él Vale Rastro de Natu Y encadenado de Natu Vale Ha cogido lo de encadenado No pasa nada Con Mordisco Vamos Que le daño Ahí está Súper eficaz De un golpe Venga, vamos bien Parece que este no nos va a aguantar Este nos va a dar menos problemas ¿Y qué tienes ahora? Grotel Vale, es que para Kotlin No tengo nada Ha llegado la cosa Vale, podría ir con Roberto Pero es que seguro que tiene ataques de tipo tierra A ver, voy a ir con Biplum Vamos con Biplum Venga, Biplum Confíente A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Vale, vamos Uh, uh, uh Vale Eh A ver, mételo en confusión Bueno, venga No está mal Uh, excavar Vale Uh A ver, ¿qué hacemos? Vale, voy a subirme la defensa Reflejo Nos subimos la defensa Y si el excavar me hace menos daño Vale Con calma, con calma Vale Le metemos un confusión Vamos Y casi Vale, excavar Se ocultó bajo tierra Ajá Vale, vamos a hacer cambio Eh Sofía Vamos con Sofía Sacamos a Sofía Tengo levitación Así que excavar no va a hacer daño Vamos Venga Excavar Ahí está Levitación Perfecto No me afecta Muy bien Y Le metemos Sombra Bill Vamos Sombra Bill Y Uf, casi Giga Drenado Maldita sea Vale Cuidado que tiene un Giga Drenado Uh, eso no me gusta Un pelo ¿Soy más rápido o es más rápido ese que tengo? Sí, soy más rápido, ¿verdad? Tilleblas Es más rápido que yo Maldita sea Cuidado que el Giga Drenado Es capaz de curarse Cuidado que es capaz de curarse Con el Giga Drenado A ver, tinieblas Vale Bien, 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 bien Vale Vamos con otro tinieblas No Tiene super poción Maldito Tiene super poción Vamos Bien, 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 bien A ver Anulación Hasta drenaje Cuidado, eh Cuidado Vale, le anulamos el hasta drenaje Anulación Y hasta drenaje Vale, vale Hay que cambiar de Pokémon Hay que cambiar de Pokémon Pero ya mismo Vale, cambiamos de Pokémon Eh Venga, otra vez con Biplum Vamos de nuevo con Biplum Me la ha liado con la super poción Con la super poción Me la ha liado Vale, Giga Drenado Vale, no me quita mucho Bien Vale, pero fíjate Fíjate que se ha recuperado Casi por completo Vale, venga No pasa nada Vamos con Confusión Vamos Métale Confusión Ahí está Excavar Vale, se oculta bajo tierra Vale, vamos a hacer reflejo Porque ya se ha disipado Así que metemos un reflejo Vale Aumentamos nuestra defensa física Y venga Quiero continuar Excavar Vale, mientras nos va a caer críticos Vamos bien Lo malo es que me quiere hacer algún crítico A ver, venga Confusión Acaba con él Ya Acaba con él Acaba con él Acaba con él Se queda nada Vale, a ver Cambio de Pokémon Me la estoy jugando, eh Sofía Me la estoy jugando Me la estoy jugando Sacando a Sofía ahora mismo Vale, hace excavar Que no me hace daño Bien Y le metemos el Sombra Bill Vamos Y... ¡Sí! Ahí está Ahí está Ahí está Vale, ya está Ya está Ya está Vale, bien 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 Big Lung 23 Genial A ver Alguien más Un Lombre Voy a sacar a Roberto Vamos con Roberto Vamos Roberto Tú puedes Vale, vale, vale A ver Vale, yo vi Podría haber sacado Karen a lo mejor Hubiera sido mejor ahora Vale Le metemos La picadura La picadura Vamos con picadura A ver Más de la mitad Sí, sí Más de la mitad Y doble rayo Vale Eso no debería hacer Muy mucho Ahí está Ahí está Aguanta bien Aguantamos bien Y el reflejo Se ha disipado Le metemos otra vez Picadura de nuevo Y... Está el Lombre Debilitado Y ventimos a Benny Vale Benny ha sido vencido Venga, vamos 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 Vale Subimos Un nivel más Roberto Nivel 21 A ver Vale Vale, ya está Ya está Ya está Menudos pasos Te marcas Vale, a ver Contadme más cosas Vosotros Da, no Mejor DM Al bueno de Benny Le pierde el canto Y el baile Como ya te habrás dado cuenta Incluso si se toma Con una horda de Pokémon Lo primero que piensa Es que se trata De un Flashmoth Anda Pues claro Trovo Ja Ya verás Cuando creo un baile Que sea el furor De todos los Pokémon Ese es mi sueño Yo he nacido Para el canto Y el baile Y no dejaré De bailar Hasta mi último respiro Fíjate que no me pilla Por sorpresa De absoluto Amigo Benigno Pues Que sepáis Que yo también Voy a seguir Con la Pokédex Con ese mismo entusiasmo Despacito Pero con buena letra ¿Sabes qué DM? Toma un poco de miel Vale Me da miel Genial ¿Sabes? Parece estar demostrado Que al usar miel Es más probable Que aparezcan hordas De Pokémon Eso sí También te digo Que si van a aparecer Varios Pokémon a la vez Más te vale Usar movimientos Que afecten A múltiples objetivos Vale A ver Algo más Que tome cosas Te digo Lo que me encantaría Encontrarme con un Pokémon Que pueda aprender Danza Chaos Y bailaría yo con él Por descontado A ver Esto es un Voy a curar O sigo para No sé si ir a curar A ver Vamos a seguir Un poco más adelante Y si veo que La cosa se pone complicada Nos vamos a curar Pero por si salen Pokémon dobles Metemos a Karen Y Puede ser Combates triples Que se haga Así que vamos a quitar La amiga al tercero Por si acaso Quitamos al tercero Y ponemos a Roberto Vale Ahí está Vale Creo que hay bien de niveles Sofía Biplum Roberto Y Diego Son los que hay que subir Un poco más Pero bueno Vale A ver Continuamos Este tío lucha Paso de luchar contigo Vale Súbete Vámonos A ver ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Y Super poción Genial Tengo super poción Vale Vamos Repelente No tengo más Hay pegados Repelentes Vale Tenemos que empezar A luchar con Pokémon Nada más Meterme en la hierba Maldita sea Bueno Bueno Por lo menos Veamos los Pokémon Que Uh Hace el Los Pokémon Que pueden ir saliendo A ver Venga 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 No quiero luchar Le vamos a morir Ahí está A ver Vale Vale Vamos a ir Ahora Corre 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 Descaqueado A ver Para ahí No podéis A ver Que por aquí Unas escaleras Y A ver No sé si hay algo por aquí ¡Eh! Otra barra A ver Súbete Y Uy Vallas Vaya Aranja Uy Esto se lo puede dar un poco Que se vaya curando Me viene bien para los combates Además las vallas Las podemos llevar equipadas ¿Dónde me he metido? Uah Qué vuelta he dado ¿No? Piedazo de vuelta he dado A ver A ver Por aquí Genial No se ha ido nadie Vamos 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 No Ahora es por aquí arriba ¡Eh! Patinadora Este también lucha Vale Bien A ver Aquí hay algo Ataque X Guay Vale A ver Por arriba ¡Guau! A ver En las flores salen Pokémon diferentes Vamos a ver qué Pokémon hay aquí ¡Eh! No fastidio Vale Vale No quiero luchar contra él No quiero luchar contra él Vamos a darle a huir Y escapo sin problemas Vale 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 Es que no quiero luchar contra él Quieto Ah Hay una MT así Maldita sea Vale Hay que ir por la parte de arriba Hay que ir por la parte de arriba Hay una MT Vale Uuuu Chimeja Vale Vale Nivel 13 Creo que me lo puedo cargar de un golpe ¿No? A ver Mordisco Vamos Y... Ahí está De un golpe Fuera Buen Buen Vale Ya está Vale Sumo su nivel Más Bien Tengo que mirar en cuanto está el siguiente líder No quiero pasarme de niveles Vale Sofía 24 Y fuera No fastidies He dado dos pasos He dado dos pasos Y me ha salido un... Oh Una horda Vale 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 Podría ir Y... Porque me iba a ganar experiencia Pero paso Vamos a darle a huir Interesante la horda No sé cuál sería de ellos Vale Vamos por aquí Me ha pillado Creía que no Pero me ha pillado El objetivo de un entrenador Pokémon es bien sencillo Luchar y ganar Punta pelota Ah Maldita sea Me he encontrado Vale Tiene tres Eh Ludra y combust No fastidies Si antes digo lo de los combates triples Si antes digo lo de los combates triples Antes pasa esto Madre mía A ver A ver ¿Cómo lo hacemos? Eh A ver No sé cómo iban los combates No lo recuerdo Vale Hidropulso El Pokémon es rota hacia la derecha Ha usado protección No me fastidies Vale Se está protegiendo Así que Hidropulso no le hace nada Impulso de combustible Me gusta que tenga impulso Vale A ver Eh ¿Ha dicho que rota hacia la derecha? ¿Ha dicho que rota hacia la derecha Hidropulso? Vale Vale Hidropulso Vamos Vale 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 No me ha hecho mucho No me ha hecho mucho Eso me baja un poco la velocidad Eh Vale Ahora mordisco Porque va No fastidies Un incremento Eso me hace daño Vamos Cuidado Que sube más Vale El mordisco No ha estado mal Cuidado con el impulso Eh Cuidado con ese impulso A ver Eh Uh Mordisco Vale Cuidado 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 Mordisco Vale Fadada Es que no sé si rota En serio No sé si rota Si rota me la lía A ver ¿Cómo narices eso? Yo Es que no sé cómo cambio ¿Cómo es lo de cambiar? No lo sé A ver Voy a curarme Voy a curar a Marvy Esperaros Vamos a curarnos algo Eh A ver Vale Vamos a utilizar Voy a utilizar una super poción No quiero problemas aquí Así es que venga Super poción a Marvy Vamos Vale Marvy recuperado Puño incremento Cuidado Cuidado Porque está aumentando el ataque Y eso no me gusta nada Pero puedo con él Puedo con él Puedo con él Puedo con él Luchamos Le metemos el hidropulso ¡Ah! Lo ha cambiado Qué maldito Lo ha cambiado Casi Vale Confundido Golpeate 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 Está confuso Danza espada Vale No pasa nada No pasa nada La danza espada Venga vamos Le metemos otro hidropulso Vale No pasa nada No pasa nada El loader debilitado Vale El loader debilitado Genial Vamos Venga Vamos Vale Subimos un nivel Vale 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 Y Megagotar No fastidies Guay Me gusta megagotar Olvidar Placaje fuera Aprendemos Aprendemos Megagotar Vale 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 A ver Diego También Nivel 22 Como narices Es el loader Rotar Nosotros como rotamos Que es que no lo se No se como es el loader Rotar Nosotros A ver Hidropulso Puño fuego Vale Aguanto bien Así que me lo cargo Hidropulso Vamos Con busken debilitado No se me No me recuerdo Como es el loader Rotar Yo Porque yo quiero Rotar También ¿Por qué no roto? Vale 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 Vamos Y solo le queda uno Soy más rápido que él Así que no pasa nada Le metemos el mordisco Y ya está Mordisco Y Crabi debilitado Combate triple Madre mía Un combate triple aquí Vale Vale En serio No recuerdo A ver Que alguien me lo deje en los comentarios ¿Cómo se rotaba? ¿Cómo lo hacía para rotar? Es que no lo recuerdo Pero yo sé que Yo creo que podía rotar Si no lo recuerdo mal Si no lo recuerdo mal Creo que yo podía rotar Vale A ver Supongo que nos va a llevar Un tiempecillo A desarrollar una buena química Entre nosotros Vale A ver Vámonos A ver Vale Hay que subirse la barra A fastidies ¿Cómo se salta por ahí? A ver Quieto Por ahí no Por aquí Así Así Vale A ver Y Bien Este para mí Y Buena Fidagarras No está mal Vale No está mal Fidagarras Vamos Saltamos Y se lo escribo Aquí he visto antes Uno cuando venía Entrando Ahí está Quieto A ver A ver A ver Porque no podemos ir Con Barbie de principio Vamos a cambiar Vale Es un montañero Vamos a poner a Karen Y De segundo Si es un montañero Mover Ponemos a Diego Vale Creo que así va a ir bien A ver Vale Es caqueado Fatidia Es que ya hay otro A ver Vamos 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 Por aquí Por aquí Me ha aparecido un Pokémon salvaje Cuidado que va a venir el otro Que viene el otro por nosotros de seguro Cuidado que viene el otro por nosotros de seguro A ver Le damos a huir Y salimos de aquí Vale Corre que viene Corre que viene Huye 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 Vale Bien Vale Tengo que hacer corte Y que no tengo Así que para ahí no puedo hacerlo Guau Hay un pisar También en la hierba Maldita sea Qué pedazos de Pokémon Que están saliendo Vale Y ya está Escavados No hay problemas Vale Por ahí no puedo ir Voy por aquí Y Woh Llegamos Me sabes El holomisor A ver Qué más por aquí Neceso para usar el holomisor Este dispositivo Ha sido desarrollado Por laboratorios de Aison Para facilitarles la vida A todos los entrenadores Pokémon Esperamos que siga disfrutando De nuestros servicios Vale Ya está Ah Pero no me llama nadie Ah Yo creí que me llamaba Aquí Ah Centro Pokémon Centro Pokémon Vamos Vale Vale Vamos a curarnos Y dejamos por aquí el episodio Combate triple Madre mía Espérate con el combate En serio Yo juraría que puedo rotar a mis Pokémon Si alguien se acuerda Se acuerda Como se hacía Que me lo deja abajo en los comentarios Vale Y Ya está Vale Hemos tenido que gastar una super poción Maldita sea Bueno Nos quedamos por aquí Quedamos por aquí el episodio Hemos llegado a ¿Dónde estamos? A ver ¿Dónde estoy? No sale el letrero Bueno Pero si por aquí Está ruta 5 Vierrepecho Y Pueblo Vanitas Vanitas Vale Entonces ya estamos Ya estamos aquí Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscríos a mi canal Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! 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 ¡HASTA LUEGO!